¡Atención! El siguiente programa utiliza hipervínculos. Prepare su lector de QR, encuadre la cámara del teléfono con los códigos que ve en pantalla y acceda a más información a través de Internet. ¡Muchas gracias! Es rica, fresca y se comparte con amigos. La clave de una gran cerveza está en las personas y cómo ellas utilizan la tecnología. Bueno, Leo, antes que nada, contanos qué es la cerveza artesanal. Bueno, la cerveza artesanal es la cerveza hecha como un arte. Yo trato de explicar cuando me preguntan esto, comparando la cerveza artesanal con la masiva, porque la mayor diferencia está en cómo son pensadas y concebidas. Las cervezas que van a un mercado masivo están hechas para un mercado donde se compite mucho por precio, entonces lo importante es llegar a un costo lo más bajo posible, porque los clientes se cambian de marca por un par de centavos. Y la cerveza artesanal está hecha con todos los componentes que tienen algo artístico. Es la expresión del maestro cervecero de lo mejor que puede hacer. Entonces, en vez de estar pensada cómo hacemos para que cueste tanto, los cerveceros artesanales se imaginan unos sabores, una cerveza, y diseñan todo el proceso pensando en lograr la mejor cerveza que pueden. Hay cuatro ingredientes comunes a todas las cervezas, que son agua, malta, lúpulo y levadura. Después, bueno, especialmente los artesanales usamos otros ingredientes para realzar algunas características, como pueden ser especias, pimienta o clavo de olor, puede ser frutas o cáscara de frutas, cáscara de naranja, puede ser cacao, café, miel, bueno, hay muchas otras cosas que le dan magia y personalidad a las cervezas que se pueden usar, ¿no? Pero agua, malta, lúpulo y levadura son los componentes esenciales de todas. Todo el proceso para la fabricación de la cerveza comienza con esta máquina que tenemos detrás, que se llama el macerador. En el macerador nosotros ponemos los granos de malta partidos en agua caliente y los dejamos reposar durante una hora. Y ahí ocurre algo que parece mágico porque empezamos con granos de malta y agua caliente y después de ese tiempo obtenemos el mosto porque el almidón, la harina de la malta, es un hidrato de carbono y el azúcar también. Y cuando entra en contacto la malta con agua caliente, hay unas enzimas que tiene el grano de malta que rompen el almidón y lo transforman en azúcar. El mosto se ve parecido al color de la cerveza, si nosotros agarramos un mosto de una cerveza rubia va a ser del color de la cerveza rubia, pero si lo probamos es terriblemente dulce, es muy empalagoso. Luego ese mosto lo enviamos al hervidor donde, bueno, como su nombre lo indica, lo hervimos con el objetivo de esterilizarlo para que después asegurarnos que crecen solo nuestros microorganismos, las levaduras, y porque durante el hervor le agregamos el lúpulo, que es una hierba que da el gusto amargo característico que tiene la cerveza y que para dejar el amargor tiene que hervir durante mucho tiempo, por lo menos una hora y cuarto. Lúpulo hay en pocos lugares del mundo, pero uno de esos pocos es Argentina, es el único productor de América del Sur. Una vez que terminamos de hervir el mosto, lo enfriamos y lo mandamos a los fermentadores, donde ponemos la levadura, que las levaduras son microorganismos muy chiquititos, que se comen el azúcar y lo transforman en alcohol y gas carbónico. A partir de ahí, después la cerveza, como la mayoría de los alimentos, requiere un tiempo de estacionamiento para que los sabores mejoren, que se llama maduración. Dependiendo del tipo de cerveza, pueden ser dos semanas o hasta un mes y medio, pero bueno, yo me encuentro la comparación con un tuco. Una cerveza recién fermentada es como un tuco que lo herviste cinco minutos. Bueno, como por arte de magia, vos lo dejás un tiempo, que en nuestro caso se miden semanas, los sabores se amalgaman y mejoran y después la cerveza está rica. Una vez que la cerveza está lista, está rica, la envasamos en barriles o en botellas. Bueno, la mayoría de los artesanales trabajamos más que nada con barriles porque es lo que nos ayuda a mantener la cerveza fresca. Pero bueno, también embotellamos un poquitito porque hay gente que le gusta ir al supermercado y comprarla en el super en botellita. ¿Qué te parece que es lo que hace una gran cerveza? La fabricación de cerveza es un arte. Una gran cerveza es aquella cerveza que a la gente le gusta tomar, que le da placer, que le dan ganas de tomar y que le llena los sentidos. Una cerveza que vos cuando la tomás decís ¡Qué buena que está! No es algo que baja como si fuera una gaseosa, sino que te llena de placer. Es una cosa que me llama mucho la atención, que vos sos ingeniero y hablás mucho de arte. Y uno, en general, no las une las dos cosas. ¿Por qué tanto hay de arte en hacer la cerveza? Porque bueno, así es como la vemos nosotros, los cerveceros artesanales los tomamos de esa manera, porque entendemos que, si bien es una ciencia, tiene una buena componente de creatividad y de innovación. Bueno, interactuar, viste, dejar tu impronta en cada cerveza. No hay dos que te salgan iguales. Viste, tratar de dominar algunas... Bueno, los procesos de elaboración de cerveza son todos naturales. Entonces, es como tratar de dominar la naturaleza y la ciencia al mismo tiempo. ¿La tecnología permite hacer mejores cervezas? Para un cervecero artesanal, no. Nosotros, con el paso de los años y el crecimiento que tuvimos, incorporamos tecnología, pero es porque nos ayuda a hacer un trabajo más intelectual y un poco menos tracción a sangre, que cuando haces poquitito está bueno y es algo positivo, pero cuando tenés que hacer mucho, está bueno incorporar tecnología para usar un poco más la cabeza y menos los músculos. Pero no, no te ayuda a hacer mejor cerveza. La cerveza buena vos la podés hacer con unas ollitas en el garage de tu casa, tan buena como la hacemos nosotros o cualquier otro cervecero del mundo.